A la tierra del amor, Atacames, Esmeraldas, Atacames, tierra bella, donde yo encontré el amor, caminando por tus playas entregué mi corazón, caminando por tus playas entregué mi corazón, una noche de luceros por tu alegre malecón, y a una mujer tan hermosa que me nublo la razón, y a una mujer tan hermosa que me nublo la razón. Atacame preciosa, donde encontré el amor, en tus playas ardientes, yo perdí el corazón, Atacame preciosa, donde encontré el amor, en tus playas ardientes, yo perdí el corazón, tierra bella de esmeraldas, Soy luna. Mas se perdió entre la noche, como sirena fugaz, dejando su suave aroma entre el bullicio de la ciudad, dejando su suave aroma entre el bullicio de la ciudad. Atacame, tierra bella, dime dónde se escondió, esa mujer misteriosa que mi corazón robó, esa mujer misteriosa que mi corazón robó. Atacame preciosa, donde encontré el amor, en tus playas ardientes, yo perdí el corazón, Atacame preciosa, donde encontré el amor, en tus playas ardientes, yo perdí el corazón, Atacame preciosa, donde encontré el amor, en tus playas ardientes, yo perdí el corazón, Volvería en tus playas ardientes, yo perdí el corazón, Volvería en tus playas, Ahí!